... Mediante operaciones militares enmarcadas en la campaña militar y policial Cóndor, el Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron en las últimas horas capturar a alias Caballo y a su escolta personal, quienes figuraban en el cartel de los más buscados de la subregión de Lurabá. Este sujeto sería presuntamente el actor intelectual de la acción terrorista perpetuada el día 30 de junio en la vereda Puerto Galleta, del municipio de Turbo, donde fue vilmente asesinado el soldado Iván David Díaz Rodríguez y tres soldados más resultaron heridos. La operación militar se realizó en la vereda Caravallito, del municipio de Turbo, hasta donde llegaron los soldados del Ejército Nacional con integrantes de la policía para capturar a este sujeto. Durante la operación militar se incautó una pistola Prieto Bereta, 15 cartuchos para la misma, un proveedor, equipos de comunicación y documentos de interés para la inteligencia militar. Adicionalmente, sería el responsable de realizar el pago de la nómina de los mal llamados campaneros en otras zonas de la región y el componente armado en el territorio donde coordinaba acciones delictivas contra la población civil y contra la fuerza pública. A los 32 años de edad, alias Caballo, sumaba un prontuario delictivo de más de 8 años de ilegalidad, en la que escalonó hasta ubicarse como el cabecilla de la zona de su estructura central Turbo. Las tropas del Ejército Nacional continúan desplegadas a lo largo y ancho de la región, realizando operaciones sostenidas en contra de los diferentes grupos armados organizados que delinquen en esta zona del país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.